Música ¡Ey! ¿Qué pasa, Domoto de Islandia? Bienvenidos a otro vídeo y vamos a aprender a cómo meter una imagen desde Photoshop a After Effects que conserve las capas, que conserve los efectos y que conserve absolutamente todo Para eso nos vamos primero a nuestro vídeo amigo del Photoshop en el que ya tenemos preparada esta bonita imagen de Miao con colorines super kawaii que tenemos aquí y lo tenemos por capas, tenemos la capa de Miao y la capa del fondo y ahora esto lo vamos a guardar como siempre y no me voy a cansar de decir que si queréis aprender Photoshop le podéis dar aquí y aprendéis en el curso completo de Photoshop así que ahora nos vamos a ir a After Effects y vamos a importar este archivo de Photoshop aquí dentro y lo hacemos como hemos visto ya en el vídeo anterior como se importaban las cosas, doble clic y buscamos Miao capas y nos sale la ventanita super kawaii para importar un archivo por capas de Photoshop así que le damos aquí y vemos las opciones tenemos la opción de material de archivo, la opción de composición y la opción de composición conservar tamaños de capas yo por defecto le doy a composición conservar tamaños de capas porque nos va a crear una composición con el tamaño que tenga la imagen con las capas y los tamaños de las capas que tenga la imagen así que lo selecciono y le dejo aquí estilo de capas editales así que le damos a aceptar y se nos crea una nueva composición que es la que tenemos al Miao en una capa aquí que lo podemos ocultar y la capa de fondo aquí que la podemos ocultar y visualizar y aquí una carpeta con todos los archivos que había dentro de este proyecto con el icono de que es un archivo de Photoshop lo bueno que tiene esto es que ahora nosotros nos volvemos a ir a Photoshop y cambiamos algunas cosas por ejemplo yo voy a cambiar aquí el fondo le voy a dibujar un rayote blanco y lo vuelvo a guardar y al irnos de nuevo a After Effects se nos ha cambiado automáticamente todo lo que hemos hecho en Photoshop y esto es lo maravilloso y tirado es que podemos estar enlazando las cosas sin tener que exportarlas y funciona de puta madre en el próximo vídeo empezaremos a ver como se animan todas estas cosas hasta el próximo vídeo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale click al botón de me gusta que tiene que estar aquí abajo y suscríbete a este canal y sígame en mis redes sociales como Facebook Instagram y el maravilloso pollo azul de Twitter VIVA VODOTO EXLANDIA